Finalizamos la edición de Canal 6 Noticias con toda la información para el fin de semana. Así es Alejandra, vamos a recordar que el próximo domingo, este domingo 2 de diciembre, se va a llevar a cabo un encuentro de coros en el Teatro Colón, en conmemoración de los 40 años del coro Giuseppe Verdi, donde participarán el coro Abruzzo y también el conjunto musical Si Bemol. Recordemos que la entrada es libre y gratuita. Y para información deportiva lo pueden realizar a deportes.com.tv mucha actividad este fin de semana. Esta noche se estará realizando la fiesta de entrega de premios en el club Sporting, en el salón del club Sporting, en cuanto al torneo del voley. Y también decimos que el sábado habrá torneo de rugby en Bahía Blanca, en Cancha Nacional, que estará participando el equipo de Seven, del puntual de Rugby Club. También torneo de golf, como es habitual en Puerto Verano. Y por último, el domingo, la definición del torneo de básquetbol. Los Andes ha tenido en Cancha de Los Andes, en el Coquiamico, 21 horas. Y por último, habrá un torneo de escuelita de fútbol en Cancha de Mieme por la mañana. Así que mucha actividad deportiva este fin de semana. Antes de finalizar nuestra edición, queremos saludar a la localidad de Bajo Hondo, que está cumpliendo 121 años de vida. Destacamos nuestra línea de teléfono fijo de la productora 435-400. Las gacetillas escritas se pueden enviar arriba Davia 516. Como es habitual, recordamos los horarios de repetición 23.30, 12 del mediodía y 15 horas. Que tengan un excelente fin de semana.